Y la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, presidente. La verdad que se ha dicho mucho, y en esto uno va a tratar de ser lo más concreto, lamentablemente uno escucha argumentos de colegas, también de mi provincia, que parece la manera de hablar de las tarifas, o del problema, no de las tarifas, el problema de producción, de desarrollo en nuestro país, tiene que ver con la descalificación que ha sido totalmente la moneda corriente en las últimas sesiones o intentos de sesiones que tuvimos acá. Yo soy de Santa Fe, en el 2003 la provincia de Santa Fe, presidente, no tenía más de 60, no generaba más de 60 megas. Y la verdad que sobraba, entre los comercios y algunos, el cordón industrial estaba muerto. Cuando nosotros se termina el 2015, obras que hoy todavía van los actuales ministros, hay más de 2.000 megas que se generan en la provincia de Santa Fe y que inyectan al sistema interconectado nacional que se hizo y que obviamente unió e integró energéticamente a un país que prácticamente una tercera parte estaba desconectado. Y usted lo sabe mejor que yo. Eso como un poco una respuesta rápida a la descalificación, pero la verdad que mi idea no es convencer, sino hablar con hechos concretos. Y esto es lo que existe. Y la verdad que los nombres son la estación, la San Martín, la Brigadier, López y la Vuelta de Obligado. Los nombres también tienen que ver, ¿no es cierto? No son Rivadavia, no son ninguno de esos nombres que probablemente hubiese elegido algún dirigente actual de ponerle, si le tendrían que poner un nombre a una central energética que ni más ni menos inyecta posibilidades de desarrollo para la industria y el trabajo de la provincia de Santa Fe y de todos los argentinos. Por otro lado, esta descalificación nada tiene que ver con respuestas a los problemas que están viviendo la industria y los comercios. Mire, en mi ciudad una casa de 4, una familia de 4 personas está pagando 150 y 170 dólares por mes, la empresa conforme a la factura de la empresa provincial de la energía, no peso, 170 dólares por mes, es lo que está llegando ahora, sin los últimos aumentos. Y una empresa que pagaba en el 2015 150.000 pesos por mes con 70 trabajadores, electrointensiva, presidente, pagaba al valor de esa época del dólar 10.000 dólares, hoy paga con un mercado más chico, con grandes problemas de poder seguir avanzando en el desarrollo y sostener el empleo, paga 90.000 dólares en la provincia de Santa Fe. Esta es la factura de acá, de las de empresa, puede ser un poco más, son casi 2 millones de pesos lo que paga una empresa electrointensiva de 70 trabajadores en la provincia de Santa Fe. Esta es la realidad, como nos gusta decir a nosotros, la única verdad es la realidad. Lo que también a la respuesta que se le da acá, presidente, a los industriales, a los comerciantes, se le dan cuotas. ¿Qué es lo que escuchamos acá en el Congreso a funcionarios? Le vamos a dar cuotas para que paguen, no para el desarrollo, para innovación, para mejorar las condiciones de productividad, tanto que esa palabra sonaba hasta hace poco, tanto la productividad, sino que para que paguen la energía, la energía, el costo de la energía. La verdad que si ese era el modelo de producción, de competitividad, de integración al mundo, está claro que por lo menos no es el modelo que como argentino y como padre también de familia quiero para mis hijos. Y también en esto hay que ser concretos. Este Congreso desde hace más de dos años ha avalado y le ha dado, lamentablemente, todas las leyes que este gobierno ha pedido. Lo que crea y lo que me preocupa, que con todas esas leyes que iban a ser el resorte para el desarrollo, para la integración, para ese federalismo de que tanto se habla, la verdad que hoy estamos hablando del Fondo Monetario Internacional ayer. Está claro que los resultados no son los que uno esperaba, las normas, la aprobación del Congreso, de lo cual tengo la suerte de que no ha apoyado ni los fondos buitres, ni la condonación a las energéticas, ni la reforma tributaria, ni la previsional. Tengo lo único, lamentablemente, fui parte de ese Congreso. Pero lo que le puedo decir, señor Presidente, que por lo menos le puedo explicar a mi familia que nunca voté algo en contra de los intereses de los argentinos. Y esto para mí es poca la tranquilidad. La verdad que es feo quedarme con esto. Pero como diputado es lo único que he podido hacer. Y con esto, nunca escuché hablar de cuotas, pero Presidente, nunca hablamos de cuál es la rentabilidad, cuál es el rol que tiene que tener la energía en el modelo de país que nosotros pensamos. Yo como peronista, soberano, con independencia económica y con justicia social. Todos hablan del precio, pero cuál es el costo real que tiene que tener la energía. Y en esto es fundamental que acá se discuta, cosa que no se discute, qué vamos a hacer con los recursos naturales nuestros. Lo vamos a poner en función de las multinacionales que vienen saqueando históricamente nuestro país y todos los países a donde hay un recurso natural valioso para eso. Entonces digo, YPF fue un claro ejemplo de la recuperación de YPF. Y hoy es un claro ejemplo también de que ese modelo no es acorde a lo que este gobierno pretende. Yo para ir terminando, Presidente, por eso le digo, nunca escuché hablar de cuál es el costo, de cuál es el valor y cuál es el rol protagónico que tiene que tener el Estado sobre los recursos naturales y puntualmente sobre la energía, sobre el gas, sobre el combustible que ahora como gran logro se va a postergar el aumento dos meses. Todos sabemos lo que somos del interior, que apenas estamos, si se ordena algo de esto, cosa difícil, a los pocos meses estamos hablando de nuevo de aumentos que impactan directamente en el bolsillo de la industria, de los productores y de los comercios y de los vecinos de nuestros territorios. Y por último, Presidente, yo creo en el ejemplo. La verdad que antes de ir al Fondo Monetario Internacional, la mejor señal, tal vez es muy básico, y puede ser que uno viene también del interior y de un territorio y de una mirada tal vez muy chica, pero creo que el mejor ejemplo sería que los funcionarios, aquellos que tienen estas cuentas tan monstruosas y de tantos números, el millón de dólares, antes de ir al Fondo Monetario Internacional, como señal, traigan los fondos a la República Argentina y lo depositen en los bancos, en las mutuales y en las cooperativas de nuestro país. Eso sería un ejemplo concreto. Y por último, Presidente, hablaban de la herencia. Esta película, si algunos hoy venían y algunos compañeros decían, esto yo ya lo vi. Y la verdad que los argumentos parecen los mismos, los actores son los mismos, y esperemos que el fin, Dios quiera, por el bien de nuestro país y de nuestras familias, no sea el mismo. Lo que es fundamental, Presidente, que defiendan los intereses de los argentinos y que también de este Congreso dejemos de votar leyes que están hipotecando el futuro y el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Señor diputado. Señor diputado.